Y llegamos, arrasando con fuerza, Robinson, Sol, Sol, Ulises Leira, y tu grupo, Regafiesta, Perú, Perú, Perú. Aquella noche de luna, tu prometiste quererme, como testigo la luna juraste amarme con el corazón, y ahora tu te vas sin darte motivo es tan poco razón. No nadie le que vuelva, porque me ha abandonado, no nadie le que vuelva, porque me ha abandonado. Aquella luna me dice que olvide el pasado, que no volverá, aquella luna me dice que olvide el pasado, que no volverá. Luna, dile que te quiero, Luna, dile que le extraño. Dile que la espero, también la perdono y que vuelva ya. Dile que la espero, también la perdono y que vuelva ya. Vuelve ya, amor, vuelve ya. Robinson, dile que la perdono, que le extraño, que clásico amargo, dile que vuelva por favor. Venga, fiesta. Pero, pero, pero. validate. Dile que la corona era, cruzando y que le extraño, que glти creerme, como testigo la luna juraste amarme con el corazón, y ahora tu te vas sin darte motivo es tan poco razón. No me dile que vuelva, porque me ha abandonado Aquella luna me dice que olvide el pasado, que no volverá Aquella luna me dice que olvide el pasado, que no volverá ¡VS Records! ¡Desde Ecuador para el mundo! Luna, dile que lo quiero Luna, dile que la extraño Dile que la espero, también la perdono y que vuelva ya Dile que la espero, también la perdono y que vuelva ya Vuelve ya, amor, vuelve ya ¡Vuelve ya!